Hola mis amigos de YouTube ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien Hoy les traemos una receta Por si tienen ganas de comer algo diferente ¿De qué es esta receta, Alex? De unas bombas de sushi Pero bien ricas, estilo Alex y Gaby Blas Que les van a encantar Esperamos que les guste Y vamos a comer Y vamos a comer Y vamos a comenzar con esta receta asiática ¡Vámonos! Vamos a comenzar con esta receta Y para esta receta vamos a ocupar arroz japonés Miren, yo aquí tengo este Pueden usar cualquier marca que encuentren Pero si no lo encuentran O no lo pueden conseguir Pueden usar arroz normal El que estamos para hacer el arroz mexicano Y de arroz ustedes van a hacer la cantidad que ustedes quieran Yo voy a hacer... A ver, voy a sacar una taza Una Yo voy a hacer dos tazas de arroz Y para este arroz por cada taza se ocupa Una taza y un cuarto de agua Así que como estamos haciendo dos tazas Le vamos a poner dos tazas y media de agua Una Y dos Dos Vamos a poner el arroz en la estufa Le vamos a prender a temperatura alta Para que empiece a hervir Aquí opcional yo le voy a poner un poquito de sal Para esta receta vamos a ocupar camarones Aquí tengo 12 onzas Ya están limpios Y no tienen cascarita Ni colita Ni nada Yo lo voy a sazonar Con este sazón de goya Y un poquito de lemon pepper Y jugo maggi Si ustedes tienen un sazón que les guste Se lo pueden poner Y le ponen un poquito de jugo maggi Ya que empezó a hervir Lo vamos a tapar Y vamos a bajar a temperatura bien bajito Y aquí lo dejamos unos 25 minutos En un sartén Vamos a poner un poquito de aceite Yo estoy utilizando este de ajonjolí Pueden hacer aceite regular O de oliva Ponemos un chorrito Ya que el aceite está caliente Vamos a poner los camarones a cocinar Cocinamos de poquitos camarones Porque si los cocinan todos juntos Suelta mucho líquido Así siguen hasta que terminen con todos sus camarones Para esta receta vamos a ocupar un pepino Si les gusta se lo ponen Si no les gusta pepino No lo utilicen Yo le voy a quitar la cáscara Es opcional se la quieren dejar Pero en esta ocasión se la vamos a quitar Lo vamos a cortar por la mitad Y le voy a quitar las semillitas Este pepino lo vamos a cortar en tiritas delgaditas También por este lado tengo un aguacate Está bien madurito Apenas está en el punto Mira que bonito sale el aguacate Y el aguacate también lo vamos a cortar así en tiritas Ya terminé de cocinar mis camarones Esa es la última ronda Quedaba bien rico de sabor Ya pasaron como 25 minutos Vamos a revisar el arroz Ya, ya está, Ira Ya, ya está listo Ya que tenemos el arroz listo Lo voy a poner aquí en este recipiente Para que se enfríe más rápido Y poder trabajar con él Para acompañar estas bombas Vamos a hacer un aderezo Con mayonesa Sriracha sauce Y un poquito de vinagre de arroz Salsa sriracha 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 Bueno, todos la conocemos Esta salsa del gallito Salsa japonesa, china, no sé qué Panchilosa Pero si no les gusta esta salsa La pueden sustituir por chile chipotle Si quieren ponerle chile chipotle lata Hacen esto y no ocupan esto Si van a utilizar chile chipotle Solamente la mayonesa y el chile chipotle Este es el puro tanteo Nomás un chorrito No le van a echar toda la botella Como mi Gaby Un poquito de salsita Depende del picoso que lo quieran Para el otro aderezo Vamos a ocupar jugo de limón Y un poquito de jugo Maggi O salsa soya Y para que amarre Que quede allí un mafioso Le vamos a poner unas rabanadas De jalapeño Así es como quedan los dos aderezos Pueden hacer los dos O pueden hacer uno El que más les guste En una olla Vamos a poner suficiente aceite Para freír Las bombas Ya que el arroz Ya está frillito Que no está tan caliente Le vamos a poner El vinagre de arroz ¿Cuánto vinagre? Pues vamos a ir tanteándole Aquí tengo una cucharada La que usamos para comer Una Dos Y también le vamos a poner El aceite de ajonjolí Usen cualquier marca que encuentren Una Dos Dos Una más Tres Vamos a mezclar Muy bien Le voy a poner un poquito más De aceite de ajonjolí Un poquito más Y el arroz Ya está listo Vamos a empezar a Hacer las bombas Para esta receta Vamos a ocupar El pan molido Panko Que es Estilo japonés Lo encuentran así en cajita O lo pueden encontrar también Así en bote Cualquiera de los dos Está bien Para el relleno De estas bombas Vamos a ocupar Queso crema Para empanizar las bombas Vamos a ocupar Harina No necesaria Y huevo Vamos a batir Los blanquillos Acá en otro plato Voy a poner El panco Ahí está Voy a poner poquito Si nos hace falta Ponemos más Para hacer las bombas Vamos a ocupar Un pedazo de plástico De esos de cocina Aquí yo tengo uno Y Alexin uno De este lado Vamos a agarrar El arroz Más o menos Como del tamaño De la palma De nuestra mano Dale Ya traemos manos Bien limpias Yo me la doy también Porque entonces Mira bien redondito Está bonito Mijo Ok Aplastamos un poquito Más o menos Al tamaño Que ustedes quieran Le vamos a poner Queso crema Queso crema Le ponen aquí Al gusto Pepino Y ahora le ponemos Aguacate Camarones Camarones al gusto Vamos a agarrar El plástico Y vamos a levantar Hacia arriba Formando la bolita Hace una bolita No Una bomba Una bolita A mí está roto Mi plástico Le van dando forma Que quede bien redondita A ver Cómo quedó Miren Así debe quedar Ay A ver la tuya A ver A ver cuál quedó Más bonita No por la toalla La mía le quedó Un pico Aquí Un grano Ok Ahora de aquí La vamos a pasar A la harina Le ponen huevo Por todos lados Para que se le pegue Bien el panko Miren Ya que están listas Las bolitas Vamos al aceite Que ya está caliente Para chequear Que el aceite Está caliente Le pueden poner Una cuchara de madera Y si empieza A burbujear Es que ya está lista Ahí va Una bola Listo Listo Yo voy a hacer De una Porque está pequeña Mi olla Esto va a ser Súper rápido Solamente queremos Que se dore Y ya Ya está listo Como aquí Ya está lista Se escucha bien crujiente Ok Vamos a hacer otra más Miren Aquí está el plástico Ponemos el arroz Más o menos Le calculan Del tamaño De la bolita Que quieren hacer El queso crema Pepino Al gusto Aguacate Y los camaroncitos Y pues miren Doblamos Doblamos Juntamos 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 Y formamos La bolita Miren Así No tengan miedo A impresionar Para que se forme Muy bien Y se pegue Ven Y de aquí A la harina A la harina Al huevo Y al pan Ya saben Se me quema Amigos Ya llegó el momento De probar Estas bombas A ver Aquí los aderezos A dar la mitad Vamos a partir Por la mitad Miren Miren Que rico se mire adentro Miren por dentro Si se enfoca Ahí Enfócate Espero que se mire A ver Chocala Vamos a probarla Agarra La salsita Así solas También ricas A ver Con un poquito de esta De soya Con limón Está delicioso A ver Con este De Siracha Este me encantó Este me enamoré Muy bueno Háganlas Están muy ricas Les recomiendo que la hagan Les va a encantar Ya que llegamos Al final de este video Esperamos que les haya gustado Y que se animen a preparar Esta receta sabrosa Nos invitamos Que nos sigan En las redes sociales Que van a aparecer por aquí Si eres nuevo por aquí Te invito a que te suscribas Que quieras la campanita Y dales muchos likes Y nos vemos muy 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 pronto Con más marranes Bien rica Adiós ¿Cómo vamos a chuchi? Mucho chuchi Ay me metí chichi Ya sé Se está riendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!